Al fin llegó la Navidad y todo lo cubrió de calor y armonía y yo aquí en mi soledad pues desde que te fuiste mi vida está vacía igual como todos los años desde que te marchaste aquí sigo esperando Que tú paloma consentida regreses a mi vida en esta Navidad Paloma que te fuiste un día cruzando el mar Espero que regreses en esta Navidad Que traigas a mi vida el consuelo y la paz El calor y la dicha y la felicidad Música Igual como todos los años desde que te marchaste aquí sigo esperando Que tú paloma consentida regreses a mi vida en esta Navidad Paloma que te fuiste un día cruzando el mar Espero que regreses en esta Navidad Que traigas a mi vida el consuelo y la paz El calor y la dicha y la felicidad Música 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 Música